Kini más mil millones presenta los mil actings de Marley. Oh, Verónica de las Mercedes, ya sé que eres mi hija y que quieres mi fortuna. He jugado al Kini más mil millones y si gano podré comprarte una casa. Si gano mil millones puedo comprarme 15 casas más, con quincho, con pileta, piletero. Kini más mil millones de pesos. Sortea el 20 de noviembre y sale sí o sí. Kini más mil millones, ya podés jugarlo. Kini más mil millones de pesos. Kini más mil millones de pesos. Último noticiero por la tarde de esta semana, en este viernes, y por supuesto vamos a la actualidad. Todos los titulares que trae Cristina Fernández de Kirchner, porque la vicepresidenta volvió al público, al pueblo también, a la masividad, como ella misma se refirió. Y te lo vamos a compartir como invitada en el plenario de la UOM. Y dos títulos más que nos acompañan. Histórico, el retraso en la siembra de soja es del 45%. Reclaman que se cumpla la ley de etiquetado frontal para proteger las infancias. Las monedas, claro, en pantalla. ¿Qué pasó con el dólar oficial? Para la compra, 157,15. La venta, 165,15. Dólar oficial, 285. La venta, 289. Mayorista, 158,08. En el caso de la compra, la venta, 158,28. Euro, 154,20 la compra y 163,15 la venta. Mercado agroganadero de cañuelas. Ingresos, 9.292 animales. Y el índice de novillo de mercado de Liniers, 263,968. 22 grados es la temperatura y Anita Sicarelli se encarga de mostrarnos el fin de qué pasa. Claro, sábado, parcialmente nublado, 13 la mínima, 26 la máxima. Domingo, algo nublado, 14 la mínima y también la máxima será de 26. El lunes, parcialmente nublado, también 14 la máxima y 26 la mínima, quiero decir. 14 la mínima, 26 la máxima. Temperaturas estables y parecidas en los próximos tres días. ¿Qué dijo Cristina Fernández de Kirchner en casi 45 minutos en el público en vivo y en directo? Y su primera salida, así lo contaba. ...presente a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, una estatuilla de Fray Luis Beltrán, símbolo de la industria metalúrgica para el desarrollo nacional. Y porque como acabamos de escuchar, no hay solución gremial sin solución política. Para cerrar este acto, escucharemos las palabras de la mujer que decidió en los hechos nunca ser imparcial y siempre estar al lado de los trabajadores y las trabajadoras. Y después habla la vicepresidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias, muchas gracias. Gracias, compañeros, compañeras, gracias, Abel. La verdad que quería estar acá. Quería estar acá porque, después de algunas cosas, no hay mejor lugar que estar junto a los trabajadores y las trabajadoras. Representar, una palabra que utilizó Abel y organización, yo también quiero decirles algo, porque quería hoy estar aquí junto a los trabajadores, junto a las trabajadoras, junto a Abel. Este compañero, este compañero, este compañero, Abel Furlán, en el año 2016, era diputado nacional, junto, lo veo acá, a Axel, al Cuervo, a Máximo y a tantos otros compañeros y compañeras que bancaron las ideas y las convicciones y las convicciones por sobre todas las cosas, este representante gremial votó en contra del endeudamiento con los fondos buitres, haciendo honor a los fondos buitres, haciendo honor a esa representación y haciendo honor también a su organización. Bueno, yo estoy acá, es mi primera salida. Mira, hoy se cumplen exactamente dos meses y tres días de eso que todos y todas vieron por la televisión, saben que yo también lo vi por la televisión, yo no me di cuenta del arma que empuñaron y que pretendía en los hechos volarme la cabeza, no lo vi. Dicen, dicen los psiquiatras y los psicólogos que es mucho mejor porque dicen que el trauma que le queda a la gente que ha vivido episodios donde le martillan la cabeza, es algo que no puede olvidarse y que lo acompaña durante el resto de su vida, yo por suerte no lo vi, pero créanme que en estos dos meses y tres días lo que no podía sacarme de la cabeza ni aún hoy es qué hubiera pasado si hubiera gatillado esa imagen para mis hijos y mis nietos. Yo pienso, bueno, como todos, cuando nos pasa algo lo que primero pensamos es en nuestros hijos, en los seres queridos, ¿no? Pero la verdad que después de eso que pasó y de estos meses de reflexión y de información también, creo que algunas cosas positivas de un hecho tan horrible, tan espantoso, podemos obtener. Decía mi abuela que no hay mal que por bien no venga, viste, y siempre de algo malo uno siempre saca lo bueno. Bueno, y bueno, la primera conclusión buena que saqué de todo eso que pasó fue que esos presuntos indignados e indignadas que agredían, que insultaban, que esperaban, que tiraban teas encendidas a la Casa Rosada, etcétera, bueno, no eran indignados, eran gente pagada, gente pagada por empresarios que se identificaron con el anterior gobierno, con el macrismo, alguno de ellos funcionario que endeudó a la República Argentina. Bueno, la segunda cosa, esto no quiere decir que no haya gente enojada por las cosas que pasan, ojo, que vamos a hablar después de la economía, pero lo cierto es que esos indignados que eran reproducidos por la televisión y por algunos programas como qué indignada que está la gente con los K, con la clase política, con los políticos, porque en definitiva hablaban de gente... Bueno, no estaban enojados con la política, recibían millones de pesos para hacer eso, a uno de ellos se le encontró 50.000 dólares en el allanamiento, así que córtenla con lo de los indignados rentados, que no va más esta mentira en la República Argentina. La segunda cosa positiva, por así decirlo, es que en definitiva esa fuerza política que dice que va a darle seguridad a los argentinos, descubrimos que durante su gestión en seguridad pusieron a conducir la Escuela de Inteligencia y la Dirección Nacional de Política Criminal, de Inteligencia para la Política Criminal, a una misa argentina. Mirá vos, ¿no? Yo la verdad que cuando la vi pensé, bueno, debe ser como en las películas de James Bond, que la espía siempre es la más linda, ¿no? No, no, bueno, pero no es así. Así estamos en la República Argentina y una justicia que ya estoy resignada, no va a investigar nada porque me quieren de acusada, pero no de víctima, a ese partido judicial. Así que son conclusiones que uno va sacando de estos dos meses de reflexión. Pero yo quiero detenerme en lo importante, en lo importante que es lo que señalaba Abel y lo veo acá, Antonio, Antonio Caló, gracias por estar acá. Y gracias, no, muchachos, no, muchachos, tenemos que estar todos juntos. Esperen que quiero contarles algo, no, déjenme decirles algo, déjenme decirles algo. Pero él recordaba cómo estábamos en el 2015. En el 2015 la Confederación General del Trabajo y todos los dirigentes gremiales peleaban porque los trabajadores no paguen impuesto a las ganancias. Este era el gran leitmotiv de aquel año 2015. Tiene que ver con algo que dijo también mantenerse informados. Yo se lo dije en reiteradas oportunidades que no venían por mí, que venían por los derechos de los trabajadores. Y recuerdo en ese 2015 el salario de los trabajadores en la República Argentina era el salario más alto en dólares. Lo recordaba recién Abel, el de los metalúrgicos era 2.400 dólares por mes. Este era el problema que tenían los trabajadores. Y les dije, alguien les dijo que no iban a pagar más el impuesto a las ganancias. ¿Saben por cuántos votos perdimos las elecciones del 2015? Por 670.000 votos. ¿Saben cuántos trabajadores pagaban ganancias en ese momento? 1.100.000 aproximadamente. Después por supuesto siguieron pagando ganancias y hoy estamos como estamos. Y quiero referirme a eso porque yo acá me vine con algunas anotaciones porque no me quería olvidar de cómo estábamos en el 2015 los argentinos, en salarios, en jubilaciones, en la participación de los trabajadores. Yo traje, vos recién me preguntabas y te preguntabas a dónde está la guita de los 2.400 dólares que ganábamos en el 2015. Ahora miren, si pueden poner productividad y salario en el sector privado, por favor. Miren, fíjense, la línea azul oscura es productividad y el salario es la celeste clarita. Fíjense el gap, hay 17 puntos entre productividad y salario. Y quiero detenerme en esto porque la doctrina liberal de la economía, de la cual tenemos muchos adeptos en los medios de comunicación, les dice hoy a los trabajadores que el salario es igual a la productividad. Miren, no es así hoy en la República Argentina. Esa diferencia es la renta extraordinaria que está tomando el capital hoy en la República Argentina. Y quiero también referirme un poquito, fíjate, poneme el segundo, esto para hablar del salario, para hablar con números, porque cuando uno habla de economía tiene que hablar con números, no con eslogan ni con consignas, con números. Fíjense, fíjense los picos del salario como cayó, el más bajo de todos es el del año 77, plena dictadura. Cae verticalmente el salario y recién volvemos a recuperar la participación por arriba del 50% del salario en el producto de la República Argentina durante mi segundo gobierno. Fíjense qué curioso, ¿no? Siempre escuchamos y decimos que la gente y que los comunicadores, no la gente, los comunicadores dicen, no, el primer gobierno de Néstor fue muy bueno, el primero de Cristina también, pero en el segundo, en el segundo, en el período del año 2011 al 2015, trabajadores y trabajadoras argentinas, ustedes participaban en el producto bruto interno con el salario más del 50%. Por eso dicen que los gobiernos anteriores fueron mejores. ¿Y esto qué significa? Que el gobierno de Néstor o el primero mío... No, no, significa que veníamos de una caída monumental después del colapso de la convertibilidad. Es increíble. Porque hoy escuchamos en la televisión que alguien que presentan como lo nuevo en la política, dice que el mejor gobierno que tuvo la República Argentina es el de la convertibilidad, el de la década de los 90. Y que el mejor ministro fue el de la convertibilidad. Pero la verdad, cuando uno comienza a mirar los números y comienza a ver lo que se dice, realmente tenemos un problema de desinformación muy, pero muy grande. Yo creo que hoy el tema de precios, salarios y también inversión y gasto del Estado deben ser abordados desde los números concretos, no desde los eslogan. Y miren, esto que decimos, la recuperación del salario, tiene que ver directamente con que vuelva a pagarse el salario de acuerdo a la productividad también. Y es algo que tienen que luchar los sindicatos con organización. Por eso estamos diciendo que también es necesario una suma fija para que vuelva a darle capacidad al salario de los trabajadores. Que esto nos va en detrimento de las paritarias, por favor. ¿Cómo vamos a ir en detrimento de las paritarias? Justamente nosotros, que fuimos, como lo señaló Abel, los que volvimos a introducir la cuestión paritaria en la cuestión económica. Entonces digo, y creo que es bueno que todos tengamos en claro, el tema de los precios también, cuando nos dicen desde los medios de comunicación, los economistas, que el Estado no tiene que intervenir en los precios porque los mercados son los que deben resolver el problema de los... No, no, miren. Si los mercados fueran transparentes, si los mercados estuvieran muy atomizados y por lo tanto no hubiera grupos concentrados, si además todos contaran con la información, entonces podría ser, pero estamos ante mercados absolutamente concentrados, con cadenas de valor que hacen voler su poder en la distribución del ingreso. Y en esto es el gobierno el que tiene que terciar en la redistribución del ingreso, como lo hacíamos durante nuestros gobiernos. No quiere decir... Yo quiero ser absolutamente sincera, porque como dijo Abel, no... Nunca miento, no miento, podrá tener muchos defectos, por lo menos de mentirosa. El ministro de Economía está haciendo también un gran esfuerzo, administrando... Estos son los primeros minutos, casi 40, y podríamos decir casi, también matemáticamente, que llegó a los 44, 45 minutos la vicepresidenta en vivo, sin pausa. Cómo cerró su discurso, que es lo que está dando vuelta por el mundo, su frase, y reforzó a la alegría. Éramos un pueblo alegre en 2015, dijo ella, y cerró su discurso, su presencia, con tengo un proyecto para recuperar la alegría. Vamos a hacer una pausa en este noticiero especial, viernes, el último de la semana, y ya venimos. Quini Más Mil Millones presenta Los Mil Actings de Marley. Oh, Verónica de las Mercedes, ya sé que eres mi hija y que quieres mi fortuna. He jugado al Quini Más Mil Millones, y si gano, podré comprarte una casa. Va, si gano mil millones, puedo comprarme 15 casas más, con quinchos, con piletas, pileteros. Quini Más Mil Millones de pesos. Sortea el 20 de noviembre y sale sí o sí. Quini Más Mil Millones, ya podés jugarlo. Jornada. Campo del IPCBA en Villahuay, Entre Ríos. Es mejor negocio producir más carne. Jueves 10 de noviembre. Establecimiento El Jubileo. Ruta 18, kilómetro 191, Villahuay. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Infórmese e inscripción en www.ipsba.com.ar o al 011-5353-5090. Cien años seguros de lo que hacemos. Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Hasta es más simple orientarse. Eso sí, el camino hay que recorrerlo igual. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Es hora de ganar. Entregá tu cabezal usado y llévate un draper nuevo o podés reformar tu convencional alona. piersantiplataformas.com.ar Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva seme. En todo el país se siembra con seme. Siempre adelante. Nueva pulverizadora SIA con motor delantero de Pla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Pennsylvania. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar a impulsar su negocio haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona... Valergamos todos. Galicia. Siempre junto al campo Historia y crecimiento Investigación y desarrollo Nuevas tecnologías Nuestros clientes Nuestra principal prioridad Apache Sabemos de campo Kini más mil millones presenta Los mil actins de Marley Oh Verónica de las Mercedes Ya sé que eres mi hija Y que quieres mi fortuna He jugado al Kini más mil millones Y si gano podré comprarte una casa Si gano mil millones Puedo comprarme 15 casas más Con quincho, con pileta, piletero Kini más mil millones de pesos Sortea el 20 de noviembre y sale sí o sí Kini más mil millones Ya podés jugarlo Y en este cierre de semana Así como se presentó públicamente la vicepresidenta El presidente está en Santa Fe Con Evo Morales El primer mandatario de Bolivia Vamos a nuestra también temática Nuestros títulos Y en este caso nos referimos a la soja Porque el retraso en la siembra Supera el 45% Actualmente solo se sembró el 5% Y es una situación crítica Y también especial No pasaba Lo que te estamos compartiendo En este momento Desde hace 12 años Podés leer la información completa En revistachakra.com.ar Y si de soja hablamos Vamos a los mercados granarios Con Claudia Gianni Así cerraron los mercados en Estados Unidos Con nada con un dólar Perdiendo valor relativo Petróleo en fuerte alza Y mejor clima bursátil Todos factores que ayudaron A un cierre positivo En los mercados de granos Junto con noticias de China Que hablan de un diseñario Para su economía más auspicioso La soja reunió factores alcistas Para terminar la rueda Con ganancias atractivas Al contexto externo Se sumaron datos Referidos a los bajos stock Del poroto en China Lo que preanuncia La necesidad de nuevas compras Por parte del gigante asiático Más las complicaciones Que sufre la siembra De la originosa en Argentina Y cierta mejora En el nivel de los ríos En Estados Unidos Se suma a sí mismo Otra buena Para formar del aceite Ante perspectivas De una mayor demanda De biodiesel El trigo recupera el paso En medio de la caída del dólar Y las dudas Sobre la renovación Del acuerdo Por el corredor De granos en Ucrania Mientras se hace Cada vez más complicada La situación en Australia Con lluvias muy intensas En el trigo Que está para cosecha Hay que recordar Que Luzda calificó Como muy pobre La condición Del trigo estadounidense Lo del maíz Fue más humilde Ya que sigue lidiando Con sus flojas exportaciones Sumaron para los precios La duda Sobre el acuerdo En Ucrania La fuerte suba Del petróleo Y la mejora En los ríos De Estados Unidos Wall Street en alza Ante datos Del mercado laboral Que vuelven a reflotar Alguna esperanza De que la aceleradora federal Decida reducir Su aumento de tasas En diciembre A 50 puntos básicos Y llegan las noticias No solo Tecnológicas Creativas Sino también Las elegidas Por Damián Adelante La Unión Europea Busca implementar Una nueva ley De mercados digitales Para que justamente Haya una interacción Un poco más justa En todo lo que son Los mercados digitales Y de esta manera Puedan convivir De una manera Más armónica Gigantes Como por ejemplo Google Y también Las pequeñas plataformas La Unión Europea Se ha propuesto Regular mejor Plataformas digitales Como Google Amazon Y Meta A través de la ley De mercados digitales El objetivo Es que las grandes Empresas Permitan la participación De las más pequeñas De manera que haya Una competencia justa Con reglas democráticas La ley de mercados digitales Marcará las reglas Del juego En realidad Es bastante similar A lo que se hizo Hace mucho tiempo En la banca Las telecomunicaciones El sector energético O el transporte En donde la regulación Y la competencia Van de la mano Finalmente Creamos la misma Realidad aquí Se ha dicho Que era como En el viejo oeste Y que tenían Las cosas en su mano Y hemos tomado el poder Porque somos Autoridades políticas Les decimos Son bienvenidos En este espacio Que es el mercado Único digital Pero solo jugamos Según nuestras reglas La nueva ley También obliga A combatir Contenidos ilícitos Y garantizar Más equidad Si una plataforma Infringe La nueva normativa La comisión Podrá imponerle Multas De hasta el 10% De la facturación Del año anterior Y ahora vamos a hablar De agrosilvicultura Una práctica Que viene creciendo En todo el mundo Y que hace poco Fue declarada Por la ONU Como una de las innovaciones En materia agrícola Más importantes De este siglo La UNESCO Advirtió el jueves Que un tercio De los glaciares Declarados Patrimonio Mundial Desaparecerán De aquí A 2050 El organismo Indicó Que estos glaciares Pierden 58 mil millones De toneladas De hielo Cada año Lo que contribuye A la subida Del nivel del mar En todo el mundo Según la UNESCO Los dos tercios Que no van a desaparecer Forzosamente Podrían salvarse Si limitamos El calentamiento global A 1.5 grados El organismo De la ONU Pidió así Una reducción drástica De las emisiones De gases De efecto invernadero Y reclamó La creación De un fondo internacional Para la vigilancia De los glaciares El informe De la UNESCO Tiene lugar Pocos días antes De que se celebre La conferencia De la ONU Sobre el clima Que tendrá lugar Del 6 al 18 de noviembre En el balneario egipcio Sharm el Sheikh Según el último informe Del grupo intergubernamental De expertos Sobre el cambio climático El derretimiento Del hielo Y la nieve Es una de las 10 principales Amenazas Causadas por el calentamiento global Un tercio De los glaciares Considerados patrimonios De la humanidad Se espera Que vayan a desaparecer Para 2050 Sin importar Lo que pase Con el clima Esto lo comunicó La organización De las Naciones Unidas Y entonces también Pidió ser un poco Más cautos Con la emisión De gases De efecto invernadero La agrosilvicultura Conocida y practicada Por nuestros antepasados Ha sido reconocida Recientemente Por la ONU Como la innovación Agrícola Más importante De la UE En el siglo XXI En Polonia Esta tendencia Ya es perceptible Aunque está ganando Terreno lentamente Entre los agricultores Del país Se trata de limitar O contrarrestar El cambio climático Y de aumentar La resistencia De la agricultura Al mismo tiempo Con esto Intentamos absorber Los gases De efecto invernadero De proteger el agua Al plantar árboles Reducimos El impacto Del viento Protegemos El suelo Del exceso De luz solar Y hacemos crecer La biodiversidad Protegemos Estos recursos Hídricos De tal manera Que el agua Se filtra mejor En el suelo Se cree Que sacrificar El espacio Agrícola Para aumentar La plantación De árboles Reducirá La producción Agrícola Pero los expertos Y algunos agricultores Dicen que no tiene Por qué ser así Andrei Majerski Combina la ganadería Con un huerto frutal En primer lugar Las vacas Tienen mejores condiciones De vida Ahora Durante la temporada De verano Tienen sombra La hierba La hierba Crece mejor En el huerto Y las vacas Actúan como Unas segadoras Ecológicas No tenemos que Segar No hay hierba Después de la siega Y además Aportan abono Así que todo Funciona a la vez Las vacas Producen abono Tienen forraje En el huerto Y el manzano Está en mejores condiciones Y nosotros Tenemos ingresos adicionales Los representantes De los bosques estatales También apoyan La iniciativa agroforestal Ofreciendo ayuda A los agricultores Interesados En participar En este proyecto Al ofrecer estos árboles A quienes quieren entrar En el mundo De la agroforestería Conseguimos promover Los árboles autóctonos Estos árboles Serán un pilar De la biodiversidad Favorecerán La aparición de aves Insectos Todo un complejo De naturaleza viva Nueve minutos Para las ocho En este viernes En este cierre De semana Y algo que pasó Con lo que empezamos El lunes Fueron las elecciones De Brasil No hay una aceptación Del resultado Y bolsonaristas Impiden Que De alguna manera Asuma Lula Y solicitan La intervención militar Miles de simpatizantes Del presidente De Brasil Jair Bolsonaro Se congregaron El miércoles Frente a cuarteles De las principales Ciudades del país Piden una intervención Militar Frente al triunfo Del izquierdista Luis Inácio Lula da Silva En el balotaje Del domingo Nos exigimos Continuar Exigimos Seguir Con nuestra libertad En Brasil Somos patriotas Y no admitimos Que un ladrón Criminal Nos gobierne Nos gobierne Es solo por eso Bolsonaro Bolsonaro Mantuvo al país En vilo Durante dos días Al guardar silencio Tras perder En la segunda vuelta Ante Lula Finalmente Aunque no concedió El triunfo A su rival El martes Autorizó La transición Sus críticos Le acusan De haber estimulado Así la proliferación De actos De protesta Hoy pedimos Igual que en 1964 Que se active El código 142 Que es el código De intervención Militar Para que nuestro país No se convierta En un país Comunista Mientras tanto En las carreteras Se mantenían Los bloqueos Por tercer día Consecutivo Aunque con tendencia A reducirse En la mañana Del miércoles La Policía Federal De carreteras Reportó 167 bloqueos En 17 estados De Brasil Un centenar Menos Que el martes El Supremo Tribunal Federal Ordenó el uso De todas las medidas Necesarias Para el desbloqueo De rutas Y el miércoles La policía Dispersó Con bombas De gases lacrimógenos A decenas De manifestantes Y camiones Que dificultaban La circulación En la principal Carretera Que conecta Sao Paulo Con la región Centro-Oeste Del país Los bloqueos Han provocado Trastornos Inclusive En el acceso Al principal Aeropuerto Del país Guarulos En Sao Paulo Que hasta el miércoles Debió cancelar 48 vuelos Debido a las manifestaciones La Confederación Nacional De la Industria Advirtió el martes Sobre un inminente Riesgo De desabastecimiento Y falta de combustibles En caso De que las carreteras No fueran Rápidamente Desbloqueadas Vamos a Santa Fe Porque la visita Del primer mandatario De Bolivia Se está llevando a cabo Otra vez Privatización Y tenía que ser En el momento Campesino Indígena Originaria Con el instrumento Político Llegamos al gobierno Ganamos Dos mil Cinco Asumimos la presidencia Dos mil seis Y el primero De mayo De dos mil Seis No me tembló La mano Para nacionalizar Los deducarburos Ahí empezó Ahí empezó El cambio Nuestra querida Bolivia Para las nuevas Generaciones Para las juventudes Que seguramente No saben Esta historia ¿Sabe? Yo acompañaba Como dirigente Regional Del trópico Que se va a venir A la central De la boliviana A la confederación De campesinos La única Bartolinas Siempre pedíamos A los gobiernos Del pasado La nacionalización Y cuál era La respuesta Nos decía Cuando estaba Bajo el suelo Es los Bolivianos Sale del suelo Ya eran Los extranjeros Ese término Conocido mundialmente Dice El titular Adquiere El derecho De propiedad En boca de pozo Y además De eso Del 100% De ingresos 82% Para la petrolera Internacional 18% Para los bolivianos Y en el decreto Supremo De nacido En la realización Dijimos Abra Pueden ser socios O presten servicio Dentro y fuera El gas Es de los bolivianos Si quieren Quedarse en Bolivia Como socios O prestar servicio Ahora se quedan Con 18% 82% Para los bolivianos En 20 años De neoliberalismo La renta petrolera Era apenas 3 mil millones De dólares En 13 años Después de que Nacionalizamos La renta petrolera 40 mil millones De dólares Ahí nos preguntamos ¿Cuántos nos robaron? ¿Cuántos nos llevaron? Algunas petroleras Se quedaron Algunos se han ido Su derecho Pero tengo Linos recuerdos Siempre cuento Hermano presidente Cuando las petroleras Dicen No, nos vamos a ir Nos vamos a invertir Hermano Néstor Quisner Estaba de presidente Y me llama Hermano Néstor me llama Me dice Evo Llama a la prensa Si ven a la prensa Vas a hablar telefónicamente Ya presidente Convoca a la prensa Me llama a la prensa Y Néstor dice Evo Si las petroleras No quieren invertir Yo voy a invertir En Bolivia Y se acabó Las petroleras se callaron Nunca más hablaron No van a invertir No van a invertir Para mí Néstor Kirchner presidente Nuestro presidente Ha sido tan solidario Conmigo Vino a visitarme A Santa Cruz Está acompañado Algunas veces Como está reunido Tengo ese recuerdo Les comento Hermanas y hermanos Desde Santa Fe En la quinta edición De la Feria del Libro Popular Evo Morales La sorpresa La visita En un viernes Con mucha dosis Política Cristina Desde Pilar Alberto En Santa Fe Acompañando a Evo También entregó Viviendas El presidente Así seguimos Paso a paso La agenda oficial Y vamos ahora A lo social Reclaman que se cumpla La ley de etiquetado frontal Para proteger A las infancias Por la nutrición Por el crecimiento En una dieta alimentaria No por reducción La palabra dieta Sino por equilibrio Y en muchos países Que se cumple La ley de etiquetado frontal Y las personas Que los visitan Se sorprende Tiene sus buenos resultados Así llegamos Al final del noticiero De la semana Pero mañana Chakra 360 El programa de radio Por streaming Por la pantalla Que también te compartimos De 9 a 2 El equipo del noticiero Anita Sicarelli En la dirección Te dice Hasta el lunes Pero mañana Acordate En Zende Chakra TV Que estamos con la radio Chau chau Kini Más Mil Millones Y si gano Podré comprarte una casa Si gano Mil millones Puedo comprarme 15 casas más Con quinchos Con pileta Piletero Kini Más Mil Millones De pesos Sortea el 20 de noviembre Y sale Sí o sí Kini Más Mil Millones Ya podés jugarlo Ya podés jugarlo Kini Más Milones Kini Más Milones